Mi teléfono es Movistar, lo sabe todo el mundo, vean las últimas llamadas del día lunes, a eso le digo hasta la hora, esa llamada tiene que haber llegado entre las 11 y 12 del día. Este es el número de Carlos Pareja Llanuzeli, según lo certifica la operadora de telefonía móvil. El reporte de Movistar señala que el número de Pareja Llanuzeli no recibió ni hizo ninguna llamada entre el lunes 26 y martes 27 de septiembre de 2016. Con pruebas demostramos la verdad.